Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar, reconocer y entrevistar al violinista, músico y cantante Leandro Lele Lobato desde Santa Fe, Argentina. ¡Qué grato tenerte, Tocayo! Leandro Lele Lobato, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Leandro. Un placer saludarte y por tu vía, por tu medio, extensivo el abrazo y el cariño a toda esa gente de tierras tan lejanas, ¿no? O sea, qué bárbaro, qué maravilla la posibilidad que nos da la tecnología de estar en contacto y contarle un poco la historia de uno a gente de tierras tan lejanas, ¿no? Bueno, sí, por favor. Un gusto grande y como se lee en leandrolobato.com, dicen que hay un musiquero al trote lento con su violín en la inmensidad del monte. Se escucha un violín sachero, sonidos que trae el viento llenos de magia y misterio. Hoy vamos a repasar esa bonita trayectoria y presente. Tú, Leandro Lele Lobato, naces un 3 de agosto en Granadero, Baigorria. ¿Cómo surge ese amor por la música popular argentina? Nos remontamos a la infancia, a la adolescencia, entre familia, eventos solidarios, música, tradición. ¿Qué atesoras de aquellos días? Sí, es muy buena la introducir tuyo, ni más ni menos que eso que estás mencionando. Bueno, los comienzos fueron jugando con la música. Ha sido una etapa hermosa de mucho aprendizaje, de colaborar, ser parte de muchos eventos en su gran mayoría solidarios, sin fines de lucro. Todos esos fueron los primeros escenarios míos en la década del 80, en los años 80. Y bueno, la verdad que ya en aquel momento se despertaba en mí un deseo profundo de poder en un futuro dedicarme a ser músico y escribir en mis páginas como músico. Un sueño que siempre estuvo como muy lejano, porque por supuesto que en mi familia querían decir que quizás siga alguna carrera universitaria y tengo una profesión que no sea la de músico y que la música sea como un hobby. A eso al menos apuntaban y ya le dije a todos que yo iba a ser músico y que me iba a consagrar y iba a consagrar mi vida a la música. Y bueno, estaban todos muy preocupados hasta que vieron de que... Yo también estaba preocupado, tengo que reconocerlo porque en algún punto era muy cuesta arriba, muy entendiente, hasta que me encuentro con un grupo de mucha historia de acá argentina que se llama Los Carabajal y la Chacarada de Sandiegueña, que ellos me convocan a ser parte de su grupo y yo estaba en ese momento cursando el colegio secundario. Entonces no pude ir y aceptar su propuesta hasta que me recibo en el quinto año, yo soy doctor Contable y en ese mismo momento me convoca Tamara Castro y ahí acepto y me voy automáticamente a vivir a Buenos Aires y ya arranco esta historia de musiquero de mi vida y ya empiezo a vivir de la música y con esos momentos de desarraigo, de desconcierto, de mucho temor, porque estaba emprendiendo un viaje que no tenía mucha idea a dónde iba a ser el destino, pero sí sabía que mi violín estaba a mi lado y que la música era la excusa para esa aventura, así que sabía que era lo correcto. Así que bueno, esos fueron los primeros pasos, las primeras etapas, digamos, saliendo del aprendizaje, del espectáculo solidario, a convertirme en un músico ya de profesión en ese momento. Sí, la recordada cantante Tamara Castro fue importante en tu carrera, mencionabas con emoción en tu Facebook Leandro Lobato Oficial en el aniversario de su natalicio, cumpleaños 4 de diciembre, cuando en 1997 te escribía de puño y letra muy bellas y premonitorias, diría yo, palabras en la portada de su disco. ¿Cómo la definirías a ella como persona, como artista? ¿Qué conservas también de ese tiempo que transitaron juntos los caminos del arte, como violinista y además como director musical de la banda, no? Sí, fue una etapa muy linda. Agradezco profundamente que hayas visto ese escrito. En algún momento dudé de publicarlo, pero hoy día me parece que si hay algo lindo que tiene en las redes sociales y que están en contacto con la gente es abrir un poco la intimidad y compartir. Ese es un regalo muy íntimo y me pareció oportuno en su cumpleaños recordarlo con ese escrito, porque un poco expresa. La gente puede haber y deja al descubierto su generosidad, su forma afectuosa de trato que ha tenido siempre para conmigo, su consideración. Vos recién ahí mencionabas, hasta presagiaba un destino que yo ni siquiera en ese momento imaginaba, que es el destino del solista. Y yo cuando ella me hace esa dedicatoria no lo tomé de ninguna manera con el peso y la importancia que hoy lo veo. Y digo, guau, cómo pudo ver cosas que yo en ese momento no veía. Y la verdad que cada día que pasa lo valoro más. Es escrito y valoro más sus bellas palabras. Y Tamara Castro, en resumen, ha sido eso. Tamara Castro ha sido mi amiga, ha sido quien me transmite el oficio. Pues yo había estudiado música y me había preparado durante muchos años para ser un músico. Pero nada tiene que ver la preparación y la formación del músico con el oficio. El oficio se transmite. Y ella ha sabido transmitirme el oficio. Me he formado al lado de ella y ha sido una gran maestra sin poder decirse, o sea. Nunca se me ocurrió decirle que era mi gran maestra. Creo que igual, de todas formas, esa... Sí, lo sentía, lo sentía. Mi respeto. Sí, lo sentía. Se trascienden las palabras, sin lugar a dudas, ¿eh? Había un sentimiento mutuo ahí de respeto y de admiración, claro. Totalmente, totalmente. Bueno, quiero unas palabras para el amigo en común, escritor, compositor, Daniel Graglia. Hay una magnífica interpretación de Leandro Lele Lobato. He escuchado por allí la voz del violín, creación de Daniel Graglia. Cuéntame, a ver. Bueno, Daniel Graglia es un personaje hermoso. Que me ha tocado, así como esto, vestido de mosquero. Creo que de las cosas lindas que tiene esta carrera es las relaciones humanas. Y los amigos que me dejas. Y bueno, en esos caminos, en esos cruces de caminos, me topo con un gran personaje, una maravillosa persona. Y después, por supuesto, un gran escritor, un gran crecior de historias. Y con quien hemos entablado una relación, un vínculo de amistad muy profundo, genuino, honesto. Bueno, ha sido el nexo para que yo conozca su trabajo. Y por supuesto que cuando alguien me hizo el comentario, automáticamente le dije que sí, que quería hacer una entrevista. Y que estaba agradecido de que me permita, primero, entablar un vínculo con usted. Y segundo, llegar a gente tan lejano de mi tierra. Y ese tipo generoso de Daniel Graglia. Hemos compuesto ahora hace poquito una canción que compartimos la composición. La composición, la música es mía y la letra la comparto con él. Y la verdad que son de esas travesuras hermosas que uno se atreve a experimentar y a jugar. Y es una persona que yo respeto mucho y aprecio muchísimo. Qué bueno es lo que dice con esto de la voz del violín. Y además de cantar, lógicamente, como se suele decir, y aquí va justo y merecido, haces hablar al violín. En 2001 inicias Camino Solista, destacándote en el folclore argentino. Por talento propio puedes abordar cualquier género, por formación académica y por ese brillo que te distinguen como consagrado joven popular requerido en los más importantes festivales, en los conciertos. Has hecho giras internacionales de Uruguay a Estados Unidos, Bolivia, España, Chile, Francia, Brasil, Colombia, Italia. Pero particularmente, ¿qué sientes en ese ida y vuelta con tu público? Porque sobre todo en los festivales el aire es distinto. Hay una cercanía, vale decir, más allá de aplaudirte, participan directamente de ese encuentro musical, cultural. Bueno, mirá, es muy... ¿Cómo explicarle a su gente, a la gente que esté escuchando de su lugar, lo que significa para nosotros el ritual del festival? El festival, a diferencia de un concierto, que es por ahí lo que están acostumbrados quizás el público a apreciar y disfrutar, el festival tiene algunos condimentos que el concierto no. Ejemplo, el festival tiene una participación, sobre todo en lo que es festival folclórico, ¿no?, argentino. Tiene cierto protagonismo, primero, los sabores, los olores. No hay festival sin olor a choripán, sin olor a asado, ya los aromas ya predisponen de que se viene el festival. Segundo, la participación activa del público. El público sale a bailar, sale a enfiestarse de una forma muy particular. Suelen llegar con las conservadoras, que son como unas heladeritas chiquititas manuales, a los festivales con su vino, con sus preparativos y bebidas preferidas, para no moverse de la platea y disfrutar del minuto cero hasta la madrugada, hasta muy tarde de la madrugada. Todos esos factores hacen que los festivales tienen esa impronta única, esa forma distinta. El concierto por ahí, a diferencia de un festival, suele ser mucho más formal y suele ser preparado como show el concierto. El festival tiene mucho de informalidad y eso creo que es lo que lo hace único. Sí, y un realce de las características del lugar, ¿no? También Pueblo Unido, que de alguna forma muestra lo mejor que tiene y bueno, llegan también grandes artistas para esa celebración. Un ejemplo, le quiero hacer un comentario más que a lo mejor también puede ayudar a que la gente comprenda lo que estoy tratando de definir. Me ha tocado ir a tocar a muchísimos pueblitos del interior de nuestro país de 5.000, 6.000 habitantes el pueblo y en el festival hay 14.000, 15.000, 16.000 personas. O sea, vienen de todos los pueblos a la redonda, de todas las ciudades cercanas a ser parte del festival. O sea, un festival de 5.000, 6.000 habitantes triplica la capacidad. O sea, eso es lo que genera un festival, ¿no? Qué lindo. No, por favor, por favor. Vale el agregado, es muy interesante y además tiene que ver con lo vivenciado. Decía que escuché La Siempre Alegre, Chacarera, Gatito del Violinero, Musiquero, La Catamarqueña, La 7 de Abril, vi por allí también La Tamara 2013, que hablábamos recién. Por supuesto, también está en lleno el corazón los trabajos discográficos. Mencionamos Emociones 2005, Mi Esencia 2009, Violinistos 2013. Y vuelvo a interpretaciones, ¿no? La vieja, Rosario de mi niñez. Cantaste también con tu colega Soledad, Juntito al Fogón. Ya pensando en el maestro, Mensaje de Don Sixto y Pa Don Sixto, que cantaste. Ahí volvemos a los Carabajal, con Peteco Carabajal, ¿no? ¿Cuántos momentos únicos, como Galería Mágica y a la vez producto del mérito, del esfuerzo, de la capacidad, de las virtudes, que han forjado lo que hoy eres, ¿no? Desde lo humano, desde lo artístico. Sí, sí, la verdad que el hecho de poder compartir. Creo que el arte, y en mi caso yo puedo hablar de la música, que es la rama que profundamente he desarrollado, hay un punto fundamental y vital y muy importante, que es un detalle no menor, el hecho de compartir, del encuentro, de disfrutar de las diferencias, de disfrutar de ese momento compartido y que, en algunos casos, como estaba mencionando muy bien usted, que tengamos la posibilidad de entrar a un estudio y plasmarle, que quede ese momento registrado por siempre. Sisto Palavecino, Tamara Castro, Don Luis Andresina, Petito Carabajal, Los Nocheros, Celia Pastoruti, tantos compañeros que he tenido la posibilidad de entrar a un estudio y plasmar ese encuentro. Y creo que la música, en ese aspecto, es sumamente generosa de permitirme, y permitirnos generar esos encuentros de ida y vuelta y de compartir, creo que es lo más lindo. Sí, unión de talentos y energías que trasciende, porque la música trasciende, perdura el tiempo y eso es magnífico. Leí por allí, en el Facebook, bueno, Argentina, los artistas han sido olvidados, maltratados, desconsiderados, más ignorados en estos meses por quienes dirigen y toman las decisiones en Argentina, ¿no? Uno lo que quiere es desearle fuerza, también busca la esperanza, ¿no? Pero claro, es necesario que vuelva la música, que vuelvan los conciertos y los escenarios, porque primero que es alegría y contacto para la gente y además que es necesario que vivan también, ¿no? Entonces, bueno, son tiempos difíciles, esperamos que, bueno, se pueda fortalecer todo, que se vuelva una normalidad este virus chino que la verdad es que paró al mundo, ¿no? Y que lesionó mucho a la clase media, a las economías, en fin, ¿no? Pero bueno, quería que nos cuentes un poco cómo son tus anhelos, los proyectos, cómo estás viviendo estos días y, bueno, también con la esperanza de que el 2021 sea mejor para todos, con alegría y con más sueños. Bueno, bueno, comparto, comparto comentarios y cada una de las palabras son muy oportunas y son precisas y contundentes sus comentarios. Comparto 100%, acá se han tomado dos decisiones desacertadas desde el momento cero, desde el momento de partida por quienes dirigen los destinos de nuestro país. Están desacertadas, están desacertadas sus decisiones que justamente hemos sido directamente desconsiderados, o sea, no hemos sido tenidos en cuenta, no hemos recibido ningún tipo de asistencia económica para paliar esta situación donde, como para que la gente comprenda, a nosotros nos prohibimos ganarnos el pan. Esto es una... O sea, nosotros entendemos toda la situación y comprendemos perfectamente, pero existen protocolos y formas que se pueden llevar adelante y nosotros podemos ganar, porque nosotros no queremos subsidio, no queremos ayuda asistencial, no queremos nada de eso, pero queremos que con protocolos que hemos presentado en momentos oportunos... Sí, que los aprueben y que se cumpla, porque hay que decir, Leandro, también que a lo mejor la gente no lo comprende si no se vivencia, pero la restricción a la libertad individual, ya hablando desde lo legal, desde el derecho, porque claro, uno a veces está en el poder gobernando y se cree que es dueño de todo, ¿no? Y lo hace desde un lugar de imposición, pero hay gente que no ha podido ver a sus familiares porque no ha podido pasar, porque se cerraron las fronteras incluso entre las provincias, es una cosa gravísima, eso para, a ver, ilustrar a la gente de cómo se está viviendo y de que no hubo respuesta, para que... Además, esto es tan fundamental, la gente necesita de la cultura, de la música, del arte, para vivir un poco mejor, más aún en tiempos en los cuales hay mucha gente deprimida por todo esto. Entonces, que se cumpla la ley, que se activen los protocolos como deben ser, porque después pasa otra cosa también. Vemos a los políticos que tienen sus privilegios, que están sin barbijo haciendo fiestas y el ciudadano común esperando, ¿no? Bueno, yo, la verdad que hay muchas situaciones que llegan a colmar y a indignar, porque nosotros estamos cumpliendo con la cuarentena, estamos cumpliendo y estamos sin trabajo. Muchos de mis pares, en todo lo que es el rubro, nuestros le están pasando muy complicados, hay gente que ya no puede pagar la obra social, obviamente han metido sus rodados, han agotado ya sus recursos y sus ahorros, se han endeudado. Y así todos nos salen a la calle. Nosotros no salimos a la calle a manifestarlo ni a decirle que somos olvidados. Pero bueno, estamos con esperanza, aún tenemos esperanza de que nos permitan volver pronto. Igual es insostenible estar 10 meses, más de 10 meses de esta manera. Pero bueno, yo considero que nosotros hay un primer batallón, hay una primera línea de pos a esta pandemia. Hay una primera línea de gente vital, que son la gente que se dedica a la medicina en todos y cada uno de los rubros. Pero hay una segunda línea, y hay un segundo frente, que somos nosotros. Porque los médicos van a curar a la gente y le van a dar medicina, y le van a dar seguramente la vacuna cuando esté, en el mejor de los casos, y van a hacer asistencia y van a ayudar a que la salud sea mejor. Pero la salud mental, emocional, espiritual, ese es el segundo batallón que somos nosotros y que no estamos considerados. Yo considero que nosotros somos parte de los trabajadores esenciales. Y tan lejano a esta situación somos los olvidados. O sea, de considerar uno, yo, a lo personal, de que somos parte de los trabajadores esenciales, de pronto nos encontramos con ser los trabajadores no olvidados. Bueno, es triste, pero por lo menos levantamos la voz, levantamos la voz porque sé que hay muchísima gente que se identifica con esto y además el músico es sensible, apuesta a la cultura, qué mejor para el alma y para la vida que la música, incluso para los que han estado internados en los hospitales, que a veces no podían ir un familiar a acercarle o saludarlo de lejos, que eso también es una cosa que hay que cambiar. La humanidad, gente que necesita afecto por más que esté con un COVID-19 o con lo que sea, o que sea media cuadra, hay que levantar una mano, extender un sentimiento y por qué no hacerlo con música. También que le llegue un sonido. La cuestión de la humanidad, queda como algo, pero hay que mencionarlo, hay que citarlo. Así que bueno, yo te agradezco por este concepto y por esta reflexión. Sí, sí, acompaño y adhiero a tu comentario. Es más, yo considero que la parte anímica y emocional corre un rol muy importante, muy, muy importante y nosotros emocionalmente estamos muy lastimados, estamos muy heridos. Todo el pueblo, no el rubro mío. No, sin duda, sin duda, y además si queremos que la gente se cure, se sane, no nos olvidemos de lo emocional porque ahí está lo fundamental, me parece a mí. Sí, totalmente. Bueno, y ahí tenemos la música, Dios gracias, ¿no? Yo quiero decir, estimado y talentoso Leandro Lele Lobato, que hoy vamos a compartir tus grandes interpretaciones, para mí un honor este conversatorio para Leandro Gasco, te he convocado para reconocerte y me gustaría un mensaje o un saludo especial para tus seguidoras, para tus fanáticos, para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo en el 91.6 MHz FM Radio Puchirca desde la Tartulia de Estocolmo. Bueno, bueno Leandro, nuevamente muy agradecido por este espacio y permitirme acercarme a tu gente y llegar con mi música, para mí es sumamente importante esta posibilidad que me estás dando. Simplemente quiero decirles que tenemos que aprender, que todo esto sirva como un gran aprendizaje, toda esta situación que estamos viviendo. a mí me llevó esos tiempos a acercarme a escuchar a gente que no había escuchado nunca y que hablan de los cambios climáticos, hablan de cuidar el planeta, de tomar conciencia. Hay un documental muy lindo, muy interesante y lo recomiendo que hizo Leonardo DiCaprio y que habla de todo lo que se va a venir y creo que si esta situación que nos sensibiliza y que nos ha demostrado que tenemos muchas falencias a nivel global, que nos sirva para ser mejores cuando volvamos, que volvamos con más conciencia, que volvamos y seamos más cuidadosos con nuestro planeta, con nuestra naturaleza, con nuestro entorno, que seamos más compasivos y seamos más tolerantes con el prójimo. Creo que hay muchas cuestiones nuestras de hábitos que a lo mejor tendremos que modificar de a poquito para lograr una mejor sociedad, para lograr una mejor humanidad, para lograr una humanidad integrada al ambiente, al medio ambiente y que no seamos una plaga destructiva. creo que a mí me sirvió al menos esta pandemia para leer y acercarme a un montón de gente que no tenía, no consideró lo que no tenía en cuenta, que no sabía, que ignoraba y bueno, ojalá que a partir del 21 cuando ya estemos todos con la vacuna, que todo este tema al menos controlado, lo tomemos todo esto como un gran aprendizaje y seamos una mejor humanidad. que así sea, que sea un gran aprendizaje, que nos quedemos con esto de ayudar al próximo, al prójimo que es tan importante y a seguir elevando cultura con tus interpretaciones que tanto bien hacen al alma. Un abrazo grande, estimado Leandro. Leandro, ha sido un placer y aquí estoy, siempre a tu orden, a tu disposición y predispuesto a lo que me necesites. Bueno, felicitaciones por ese camino maravilloso transitado y por lo que se va a venir también, ¿eh? Muchas gracias, gracias Leandro.